Vamos a comenzar implementando el API REST, nuestro controlador, con algunos métodos para mostrar por ID y el método para crear. Vamos al controlador, cliente REST CONTROLER. Entonces acá ya tenemos el listar, ahora tenemos que implementar el mostrar por ID. Va a ser una petición del tipo GET, GET MAPPING, y va a estar mapeada a la URL, clientes, y acá iría el parámetro, el ID del cliente. Va a retornar el cliente convertido en JSON, y le vamos a llamar show, demostrar. Va a tener el path variable, ya que lo estamos pasando por ID. Entonces tenemos acá la anotación path variable, del tipo long ID. Y utilizando el service, vamos a retornar el cliente. Entonces, return .5 by ID. Y le pasamos el ID. Y eso sería la implementación. Se fijan, es bastante simple. Muy parecido al buscar todo, pero acá retornamos el buscar por ID. Luego vamos a implementar el crear. El crear sería del tipo POST, el verbo POST. Esto sería un POST MAPPING, con la URL, la misma que tenemos para el listar. Simplemente clientes. Lo que cambia acá, el tipo del verbo. En este caso es POST, y acá es GET. Va a retornar el cliente creado, el nuevo cliente, que se creó en la base de datos. Y le vamos a llamar create. Y va a recibir el objeto cliente. Este objeto cliente que contiene los datos para que se persistan. Los datos en formato JSON que está enviando nuestro cliente con Angular. Pero acá, obviamente se va a transformar en un objeto cliente. Y esto es lo que se va a persistir. Y como viene en formato JSON, dentro del cuerpo de la petición, del request. Entonces acá tenemos que indicar que es un request body. Y lo vamos a importar. Vamos a retornar el objeto creado. Cliente service. El save. Es bien simple la implementación. Nos envían el cliente en formato JSON, dentro del cuerpo del request. Por eso se tiene que anotar con un request body, para poder transformar esos datos, para que Spring lo vaya a buscar. Tome esos parámetros y lo pueble, o lo mapee al objeto cliente. Y lo guardamos. Y por último, quizá faltaría asignar la fecha createAd de creación. Entonces podemos tomar acá el cliente, punto set createAd. Y le pasamos una fecha de Java útil. Entonces creamos una fecha. Lo podemos hacer acá, o incluso mejor, un poco más elegante. Nos vamos a la clase entity, cliente. Y acá podríamos tener el evento, el pre-persist. Antes de que se haga un save, un persist, en la base de datos, que no incluya la fecha, el createAd. Básicamente es un evento del ciclo de día de las clases entity. Un public. Pre-persist. Antes de persistir, vamos a asignar el createAd. Y para que funcione, el evento lo tenemos que anotar, o decorar, con pre-persist. Con pre-persist. De forma automática, se va a crear la fecha. Y ahí podemos guardar esto. Y acá, esto se podría quitar. Ya que está asignando la fecha en el evento, en la clase entity. Y por último, en el create, vamos a anotar con responseStatus. 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 El HTTPStatus, como código. Punto create. Acá vamos a cambiar el código a 201, que se ha creado contenido en nuestra aplicación. Y por defecto, cuando no se asigna el responseStatus, si todo sale bien, el HTTPStatus va a quedar como OK, con el código 200. Por lo tanto, si acá colocamos en el show, o en el list, index, que retorna el listado. Colocamos el responseStatus. Y colocamos el OK. Ese sería el código 200 por defecto. Por lo tanto, sería redundante colocar esta anotación. Ya que lo va a asignar por defecto. Si se realiza correctamente. Y entrega la respuesta. Pero en este caso, queremos retornar un 201, un create, para indicar que se ha creado contenido. Lo vamos a dejar sin la anotación. Bien, eso sería todo. Y continuamos en la próxima clase para implementar el update y el delete en nuestra API REST controller. Y cualquier duda que tengan, la revisamos. Hasta la próxima. Hasta la próxima.